Y ahora prueba el nuevo Maggi en polvo, con la receta ganadora, más hierbitas y rindes de largo, sazona todo con Maggi en polvo. Y ahora prueba el nuevo Maggi en polvo, con la receta ganadora, más hierbitas y rindes de largo, sazona todo con Maggi en polvo. Maggi en polvo